Muy buenos días, bendiciones, los veo como que un poco dispersos por allá, muy lejos, como que tienen miedo de acercarse Hoy como es un día muy especial quiero decirles algo, si usted logra meter la mano debajo de su asiento y encuentra un numerito Usted mete la mano debajo del asiento y encuentra un numerito, es un milagro porque no pusimos nada Dice ahí si que me voy a ganar, los que están allá atrás no tengan miedo, si mira aquí adelante hay un poquito más de espacio Si quieren moverse más adelante no tengan miedo, no les va a pasar nada, véngase para acá, así nos sentimos además con este frío, nos vamos a sentir mucho mejor Así como que más calientitos y de verdad que, levanten la mano, quienes estuvieron aquí anoche, levanten su mano Perfecto, me costó mucho que regresaran hoy, que bueno, pues la mayoría no es tú, eso está muy bien pastor Excelente, bueno, hoy definitivamente es un día especial y todos los días son especiales cuando el Señor nos habla Y especialmente cuando el Señor nos habla de una forma creativa Hoy sin duda alguna el Señor les va a hablar de una forma creativa muy especial Y para eso tengo aquí a un personaje que ya ustedes conocen que se llama Pipo ¿Pipo? ¿Está listo? ¿Qué le pasa? Estoy dormido Óigame A esta hora ni el Espíritu Santo se ha despertado Venga, ya Véngase Ahora sí Ok Pipo Lo primero que tiene que hacer es saludar al público Buenas tardes, señoras y señores Estoy tan feliz de estar aquí hoy Pipo, ¿qué? En español ¿Por qué? La presentación es en español No me importa Todos los que están aquí hablan español Congratulaciones No es para que los felicite No congratulations No Pipo Salude, yo saludé Por favor Estoy cansado ¿De qué? Si no ha hecho nada El pastor tampoco Óigame No comience a faltarle el respeto al pastor Está bien Además hoy el que está dirigiendo el servicio Es el hijo del pastor Ah, el otro pelón No Oiga Pipo Por favor No quiero tener problemas Allá está el otro hijo del pastor Ah, hoy vino solo Ya Después de ayer la esposa no quiso venir con él No, no, no es eso No, por favor Está bien No quiero tener problemas Está bien A veces resulta ser rebelde ¿Y por qué dice eso? Hay un hijo del pastor Que se rebeló ¿Cuál? El único que tiene pelo Ay, ay Pipo Por favor Los otros Fueron obedientes al pastor Se untaban en la cabeza Lo que el pastor decía Solo uno dijo Yo no Ya Ese es el que tiene pelo Ya Pipo Por favor No quiero tener problemas Ya Oígame Hoy no está en el sonido el otro No, no Pastor ¿Quién es el que está en el sonido hoy? Porque el pastor se tapa la cara No, no Es la mascarilla Seguro para que no lo reconozcan Ah, no, no No es eso No, no Ismael ¿Y a dónde estaba Ismael ayer? Gracias Ismael Por su ausencia de ayer Porque su hermano echó a perder todo Oígame No diga eso Ya, por favor Viera el sonido Que hizo Callar ¿Cuál sonido? No hombre No hizo sonido Ya, ya, ya Nos echó a perder todo Ya, ya Yo hasta lo reprendí Ya, ya, ya El hermano de él No es el sonidista Y por lo que veo Este tampoco No, no Si es Mira Mira como suena Amén Aleluya Andarraja Shandar Ya, ya Ok, pipo Ya Mírame Hoy nadie se levanta Ah, qué bonito Mira ese que viene tarde Y llega Ya Viene tarde Con colita aquí arriba Dice que es cristiano Ya Claro, lo ven con colita Y dicen Ay, dudan Ya, ya Ya Caras vemos Arias no sabemos Ya, pipo Ya, por favor Ok Tiene que hacer algo Para que el público Se divierta Está bien Ok El pueblo Unido Anda, ya Pipo, pipo Yo le dije ayer Que usted no puede Hablar de política ¿Por qué no? Pipo Porque usted es un animal Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ya, ya El que tenemos de presidente No es muy brillante Ya, ya, pipo Por eso nos pueden meter a la cárcel A mí no Como que a ti no A ni a la perrera Ya, ya, pipo Yo no quiero Ya le dije No quiero tener problemas Está bien Oíganme los numerotes Que nos pusieron Vamos por 54, 47, 46 Pipo Eso es parado Porque viene el otro servicio Y en el otro dan comida No, no, no Pipo No, pipo Me refiero Es el otro servicio Y entonces Son dos servicios Ok Uno sirve Y el otro no sirve No, no Si los dos sirven Lo que pasa Es que son dos Y tenemos que tener el tiempo Para podernos acomodar Ah, qué bonito Está bien Ok Entonces, pipo Qué bueno Hoy nadie va al baño Como ayer Les da un pánico levantarse No, no, no Es como las mujeres ¿Qué tiene que ver usted Con las mujeres? Las mujeres no van al baño solas ¿Cómo no van? No Ellas Si una va al baño La otra dice Ay, voy para el baño Y la otra dice Ay, voy contigo Y se levanta la otra Ay, yo también voy contigo Es muy extraño No, no Así Así son las mujeres Yo creo que ellas Se echan barro Entre ellas mismas Porque Van al baño Una entra Y la otra grita Sí, sí Puede Sí No, no No es eso No, no Lo que pasa es Que eso es parte De así son las mujeres Imagínense los hombres Que uno se levantara Y le dijera al otro Brother Voy para el baño Me acompaña Ah, no No, yo sé Se vería bien extraño Pipo Lo que yo quiero decir Hola pastora Bienvenida Hoy como que todo mundo Vino con la cara cubierta Eso está bien Sí, por seguridad No Para taparles Lo feo que se ven No, no diga eso Dicen que la mascarilla Te quita el 50% De lo feo que somos Ya Por favor Un saludo muy especial A la gente de YouTube Que en este momento Está con nosotros conectados YouTube To you Y YouTube Ah, Pipo Por favor Ok Pipo Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Ya se va a retirar No, no, no No, no Yo estoy muy contento De haberle entregado Mi talento al Señor No, de que está lento Está lento No, no El talento O de verdad Sí Usted sabe que es lo que yo hago El ridículo No, Pipo No, no Yo soy ventríloco Eso no es nada Como que eso no es nada Yo soy asmático No, es diferente Ventriloquía Ajá Es el arte Sí De poder hablar sin mover la boca Lo que hacen las mujeres Cuando se enojan No, no, no No hacen eso No, no Que lo diga la esposa del pastor No, no, Pipo No, no, no Lo que yo quiero decirte La ventriloquía es el arte Por ejemplo, Pipo Ajá Tú sin mí no hablas Ya entendí Y tú sin mí no cobras No, no Es diferente Diferente O sea, lo que yo quiero decirte Sí Es el arte Ajá Es la ventriloquía En serio Sí Somos un dúo ¿Un qué? Un dúo Un dos tetos Bueno, más o menos En serio Sí Somos como el gordo y el flaco Como Viruti Capulina Como Chayán y Ricky Martin Yo soy Chayán Con esa ropita ¿Cuántos años tienes? 58 Patético ¿Cómo patético? 58 años Y todavía jugando con muñequitos No, no, no Pipo, Pipo Eso es patético No, no es patético Ese es el talento que Dios me dio Ah, sí ¿Cómo no? Ok, Pipo Mira, yo no te voy a aguantar más Ay, ni que me estuviera cargando No, no es eso, Pipo Lo que yo me refiero Es que en este momento Lo que usted va a hacer Es que se va a despedir Ah, ya se van No, 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 no Ah, no, no No Hágame el favor Y se despide Ahí viene el hijo del pastor No No es el hijo del pastor Ah, no es No, sí ¿Por qué dice? Tampoco tiene pelo Aquí salga de Pipo No es, por favor ¿Cuál es su nombre, siervo? Ah, Ismael ¿Ese es su hijo? Bueno, vale que lo reconoció Ah, Pipo Ya, por favor Sí No, todos traen el trademark Sí es pelón Hijo del pastor No diga eso, Pipo Ya ¿Y por qué no? Por favor Ah, sí es cierto No nos han pagado ¡Pastor, no! Ya Todos tienen pelo Ya Yo los puedo ver En fe Algunos les falta Ya, ya, Pipo Pipo Mírame Yo no quiero tener problemas Está bien ¿Ok? ¿Qué va a pensar el pastor de nosotros? No, yo sé Ni al aeropuerto nos va a llevar No, no, no Aparte de eso Que me di cuenta Que tiene un perro en la casa Que es un criminal No, ya, Pipo No tiene un perro criminal Sí 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 Se llama Toby No Y mordió a la vecina Ya, dejé con eso Los perros son así ¿No? Yo nunca muerdo a nadie Que me caiga bien Claro El pastor seguro le dijo Vaya y muerda a la vecina Me cae gorda No, no es eso ¿Ya? Ok Pipo Despídase No, yo no quiero Despídase Tienen un tierno corazón El señor de adelante Nos está grabando ¿Qué importa? Mientras no sea de la migra No, no, no No, no Ahí tiene su propio No lo sostenga con la mano Deposítelo en el estómago Le va a quedar mejor Ay, dame Pipo Por favor Ahí tiene su propio trípode Ya, Pipo Ya Ay, el ombligo lo sostiene Pipo Ya Ya Oígame, de verdad Que es un problema No, hombre Con lo que estoy haciendo Se le van a ir los miembros Al pastor Ya, Pipo Ya, suficiente Y los que son nuevos No van a regresar Ya Van a salir Ay, en esa iglesia Me ofendieron Ya Ay, ¿quién te ofendió? Un perro que estaba hablando En el santo Ya, Pipo Ya Ok, Pipo Entonces, usted lo que va a hacer Oígame, el sonido Está muy bien Felicidades Suena perfecto ¿A dónde estaba ayer? ¿A usted qué le importa? ¿Ya? Shhh Te bendigo, siervo Gloria al Señor Despídase No Despídase No Yo digo que sí Yo digo que no ¿Qué está viendo? 48, 5 El tiempo se está yendo Y usted no está haciendo nada Ya, Pipo Por favor Ya Hágame el favor Nos van a descontar esto Ya Se nos iban a pagar 3 Ahora nos van a pagar 2 Ya, Pipo Por favor Despídase Estamos Caballeros Niños Y los que todavía No se deciden Oígame, Pipo Por favor Caras vemos Arias No sabemos Solo el Señor Sabe Nuestros corazones Anda Rajashan Arash ¿Qué le pasa? Estoy hablando en lenguas Oígame, ¿y a dónde aprendió usted A hablar en lenguas? Con el pastor ¿Cuándo? Un día que me majó la cola No, sí, mira los gritos Que pegaba No, ahí Y Toby también habla ¿Verdad? Me cae bien la pastora Sí, sí Hace unas arepas ¿Serio? ¿Ya las probó? No, me han contado Ay, ya Es un indirecto Para que nos dé de comer Oígame, Pipo Ya Suficiente Y se ve que cocina bien Porque el pastor Se ve Frondocito Ya Ya Ok, Pipo Entonces Despídese ¿Puedo hacer una pregunta? Una ¿Qué cree usted de la muerte? De la muerte yo no creo nada ¿No? ¿No ¿Y por qué no? No Porque yo sé Que en Cristo Sí tengo vida eterna Aleluya Gloria al Señor ¿Estás cristiano? Sí Aleluya Ok Sí Aunque hay gente Que piensa cosas raras ¿Cómo qué? Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo, Pipo Tú te mueres Porque yo Es un ejemplo Hágalo con el pastor El pastor tiene la cara Como que ya él está listo Como que le está diciendo Señor, aquí estoy No, no No es así Es un hombre de Dios De fe Al rato usted tiene Jeta de profeta Y me muero No, no Es un ejemplo Hágalo con él No le dé miedo ¿Esto qué? Por ejemplo, Pipo Sí Tú te mueres Te enterramos Ojalá Cuando te enterramos Sí Al pasar del tiempo Ajá Tu cuerpo se gasifica Ah, como el pedo Que me tiré ahora No, no es eso ¿Por qué habla de eso? Aquí hay niños Ellos también son una bola De pedorros Ya no diga eso Se tiran unos de esos Que no suenan Pero hasta enchilan los ojos Ya Lo peor de todo Es que si hay perro Le echan la culpa Al canino No, no, no No es así Sí Perro cochino Hombre, ya Sí Luego le dicen a uno Jáleme el dedo No Ya Ay, Pipo ¿De dónde sacó eso? Lo hizo el pastor Ay, no lo he hecho el pastor Mírame De verdad Estoy bien Ponga atención Por ejemplo Usted se muere Sí Lo enterramos Ajá Le crece el pasto encima Sí Al pasar del tiempo Llega una vaca Ajá Se come el pasto Sí Hace sus necesidades Sí Al tiempo llego yo Sí Las veo y digo Pipo ¿Cómo has cambiado? Déjenme ver si entendí Ajá Usted se muere Sí Lo enterramos Sí Boca abajo Por si resucita Ajá Para que escarbe Ajá Ajá Al pasar del tiempo Sí Usted gasifica Ajá Se pudre Ajá Le crece el sacate Encima Llega una vaca Se come el sacate Deja una porquería Aquí en grande Ajá Al tiempo llego yo A visitarte Lo veo Y digo Cuco Es muy sentimental Cuco Ajá No has cambiado Mucho Pipo Despídase No Irana Despídase Bueno Damas y caballeros Gracias De verdad Por estar aquí Vinieron Porque quisieron Están aquí Porque llegaron Y acuérdense De estas sabias Palagras Vayas a donde vayas Ahí estarás Porque siempre Porque siempre Que estás A lo mismo Ocurre igual Pipo que está Hablando No sé Profundo Ya Despídase Hasta luego Vamos para adentro Gracias Pastor bendición Venga 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 Oigan Pero ya Ya Ahora 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 Ya Ya Ustedes no se imaginan Lo que yo paso Con este animal No Ni yo tampoco Ya A continuación Damas y caballeros Quiero presentar Un personaje Que yo quiero mucho Se llama Doña Yaya Eh gato Ese que habló Es Gillo No Joe Biden Es Libby Joe Ya Gillo Respete Es el presidente De los Estados Unidos Se robó las elecciones Cállense Los puede meter A la cárcel No Deberían de meterlo A él Gillo Gillo Por favor Ya Y no es que es un país De libertades Ya Que cada uno Estresa Lo que siente Cállese Usted es un muñeco Él también Cállese Una Ya ¿Te gustó ese Es nuevo? Oiganme De verdad Yo no quiero tener problemas Gillo ¿Ok? Tenemos muy poco tiempo Te vas a morir No No Tenemos 41 minutos En serio Sí Ok Doña Yaya Sí Brother Es un milagro Está viva Ya Y además No estaba muerta Pues yo Pensé Porque aquí adentro Le había un gacho Chillo Se tiraba A unos Chillo Ya Mi abuela Está lista Está lista Sí 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 estoy Aquí afuera Hay un público precioso Ay Qué dicha que está afuera Sí Aquí adentro Se ahoga Chillo Chillo Ya Venga doña Ya 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 voy Véngase Está bien Venga Ay Ya Sí Venga Good evening De mañana Ay Good morning Gracias Yes I Start Spreading The news I Am Living Today I Want To Be At That Of New York New York Hi Pastor I Want To See You Ya 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 A ver Corten la música Corten Ya Ya corten la música Ay Está bien Ay Mejor hubiera salido Con aquel tema Despacito Ya 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 Si una vez salieron Y me corrieron De la iglesia ¿En serio? Sí Yo pensé que era un canto De De algún siervo Del señor Y me di cuenta Que no Que era Daddy Yankee Y el otro Pero me encantaba Ese tema Ay Es que de vez en cuando Me le suelto al señor Y le voy a la carne Ustedes no saben Lo que yo sufro Ay Hoy casi nadie vino Ah No Si hay bastante Hay más Sí Usted cree que hoy Encuentren Y media naranja Sí Seguro Sí Porque el pastor No aflojó ayer Ay Ya Ya El pastor Es un hombre Del señor Eso es lo que yo quiero Que el señor Me dio un hombre Ungido Un hombre Que sea ungido Desde la cabeza A los pies Este está bien ungido Están ungidos Desde la cabeza Desde hasta los pies Sí ¿Verdad pastor? Me encanta ese hombre ¿En serio? Sí ¿Y su hijo más? No Ay sí ¿Cuál? Alex No ¿El pastor? Sí Ay ¿A dónde está Alex? Pastor Ay Venga Para hablar contigo Venga Venga Papito Venga Venga muñeco Quítese la mascarilla Para que lo reconozcan Ay Ahí viene Está el micrófono Ay Qué divino Ya sabías Que te tocaba hoy ¿Verdad? Sí Créeme Que esta es la última vez Que nos van a invitar aquí Me lo imaginé Ay Con esa voz de trueno De truneta Sí Como que su hermano No le está ayudando ¿Verdad? Bájale el micrófono Ay Tan divino ¿Usted se ha visto solo O lo viste su esposa? Mi esposa Sí Ya me di cuenta Porque tiene buen gusto Ya Sí Por lo general Los hombres visten Como caja fuerte Como caja fuerte Solo ellos Saben una combinación Ya Ya Ay Pero sí ¿Cuánto tiempo de casados? Acérquese No tengo COVID No Ya a mí me dio Y me dio como tres veces Sí Y fue falso todo Sí A mí lo único que me da Que a mí me da miedo Es el comején ¿Y por qué? Sí, no Porque O sea, no sabe ¿Qué es el comején? ¿Qué es el comején? Polilla Eso ¿Usted nunca le ha dado? ¿Cómo le da? A él no le puede dar Ah, no No A usted sí ¿Por qué? Bueno, porque usted es De material Ah, sí Yo soy una pieza Ay, Alexito ¿Usted por casualidad No es Alex surdo? No, no Ah, no Soy derecho Sí Mientras no sea sordo Todo está bien Ay, qué divino Me encanta ¿Cuántos años de ser pastor? Eh, cinco años de ser pastor ¿En serio? ¿Usted quiso? Su papá lo obligó Yo sabía Yo sabía O sea, se pastor O sea, se pastor ¿Va que sí? ¿Va que sí? No, gloria al Señor Revelación del Padre Eterno Ya, ya, por favor Ay, sí Qué bendición Bueno, te digo una cosa Aquí entre no se ve Que tienes el corazón Para pastorear Gracias Y creo que todavía Te faltan muchas cosas Que Dios da a sorprenderte Gracias Sí Lástima que yo no estoy En esos planes Gracias, por favor Sí Sí, lo hubiera sorprendido Conmigo, imagínese ¿Cuántos años de casado? Dieciséis Ay, que aguante Sí El de ella Digo Ya, ya Por favor ¿Cuántos hijos? Dos Bastante lento Yo sí Diecisiete años Dos chamacos Vea Si usted se hubiera casado conmigo Yo le hago la congregación completa ya Hasta los sugieres le hago Y le hubiera hecho un sonidista de verdad Ya, ya Por favor Ay, qué divino Y entonces cuénteme Este Está feliz en el ministerio Muy contento ¿Verdad que sí? No hay nada más hermoso Que servirle al Señor Y que le diste lo mejor al Señor Porque darle los mejores años a Dios Eso es lo más maravilloso A la edad mía Yo se lo di un poquito tarde Sí La gente dice Ay, le dio lo que sobraba Pero le di algo Y a veces se lo quito Y se lo doy Y se lo Porque es difícil A veces A veces me le suelto de la cruz al Señor Sí Me anda persiguiendo por todo lado Pero cuesta Es difícil Difícil Siervo Difícil Pero de verdad Qué bendición Ustedes le dice ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro Cuatro Cinco conmigo Una hermana Ah, en serio Sí Está por ahí también ¿A dónde está? ¿A dónde está la única víctima de la familia? ¿Por dónde anda? Levante la mano Hasta vergüenza Le va a levantar la mano seguro Ay, ahí está La floreadita Qué divina Bienvenida, querida Ay, qué raro Ella sí nació con pelo Así O sea que sí Ella se llevó todo lo que a ustedes les hizo falta Ya Sí Ya, ya, por favor Está bien Bueno, siervo del altísimo Gracias por la oportunidad Es un gusto tenerlos No, el gusto es mío conocerte Y de verdad espero que En algún momento que regrese aquí Puede haber las cosas Maravillosas todavía Que les faltan por recorrer Que Dios va a hacer en la vida de ustedes Tienen una iglesia bellísima Me encanta Gracias Y una visión perfecta Maravillosa Y tienen un Padre divino Ya, ya, ya Lástima que está ocupado Y cuénteme Aquel hermano suyo que está allá Ese está casadito ¿Verdad que sí? ¿Cuál? Aquel peloncito También Y todavía pregunta ¿Cuál? Tengo varios Usted nada más ve hacia arriba Y dice Ay, ese es mi hermano Ya También está casado En serio Muy bien casado Y te ayuda en el ministerio Un poquito En serio No, mucho, mucho En serio Sí, sí, sí Le corre al señor De vez en cuando No, no, no Ahí va Ahí va Con el señor En serio Qué bueno Ya Timidón es él De verdad que sí Sí Bueno, Gloria Pero cuando coge Confianza Sí Conmigo no ha cogido Confianza Se me mantiene De lejos Sí Pues ya vi Que tiene una esposa Tóxica Ya como que tóxica Sí, ya, ya Celosa esa mujer Ah, sí Yo ya Yo la vi ayer La analicé Me acerqué Y me hizo unos ojos Que si la mirada mata Me hubiera horcado ahí Sí, claro Lo que pasa es que ella sabe Que Que bueno Yo soy un peligro Sí Sí Bueno Un besito Antes de que se vaya No, con razón Solo tuvo dos chamacos Ya Si todo lo hace De lejos Ya Es un besito virtual No, no Tampoco así Seis pies de distancia Ahora solo que usted le diga Señor Deme la salvación virtual Ok No tenga miedo Ahí mismo Ve que no hice nada Sí, ya, ya No, yo sé No, sí Ya estaba asustado Un día de estos Hermanos Nos vamos a gozar En el Señor Y vamos a recordar Esas cumbias Colombia Ya Ya Ahí Ya 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 Ve lo que yo digo Me le suelto al Señor de la Cruz Que Dios lo bendiga Un aplauso al pastor Por favor Ay, bendiciones Qué divino Ya, ya vea Usted Sí No, usted de verdad Es un problema No, Coco De verdad ¿Cómo se le ocurre Hacer lo que usted Ha hecho con ello? No Hoy no te voy a dar Una vueltita No tenemos tiempo Una chiquitita No, no, no Pastor Hoy lo veo serio Es que tiene la máscara Ajá Sí, es una ventaja ¿Verdad? Sí No, no muestra emociones No muestra nada No Mejor si hubiera usted Puesto una máscara ¿Por qué? Con la máscara La gente no nota Que está moviendo Tanto la boca Ya, 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 por favor Sí, ya la gente No sabe quién de los dos Es el muñeco Si usted o yo Ya, ya Además con edad ¿Qué tiene? Ya Y deje de estarse Poniendo botox Ya, ya, no me estoy poniendo Sí, tiene el teléfono Con registro de rostro Ni el teléfono le abre Ya no lo reconoce Ya, ya Y si se pone la huella Tampoco ya Que no quede huella Que no, que no Que no quede huella Porque te aseguro Que tú, mi amor Se ríen Carnales Ya, ya, por favor Ya se caen Bien que conocen los temas Hello, lady Sé que me estás grabando Desde hace rato ¿Cómo te llamas? Fernando Ay, Fernando ¿Originario de? Nicaragua Ay Qué bendición De Nicaragua Este es un chihuín Todavía Un chamacón Bienvenido Igual que tu esposa Sí Eligen nicaragüense Sí Vea el corte de pelo De este chamaco Este se peinó Con el boiler Metió la cabeza Y le explotó Ya, ya, ya Por favor Es un corte Mira la cantidad de pelo Que no, yo sé Pero si se sigue peinando Así no le va a quedar mucho Eso es un corte De los jóvenes Ese corte de pelo Ni en el sobaco Me lo hago Ya, ya, ya ¿Cómo te llamas? Edgar Edgar Mucho gusto ¿Originario de dónde? De Honduras De Honduras Ay, Catracho Tan, tan, tarantan Ya, ya, ya 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 Ay, aquí está la salvadoreña Yo pensando que me iba a traer pupusas hoy Ya Sí, ya veo que me quedaron mal En la otra Perfecto Déjame ver Es que no hay Hola muñeco ¿Y usted de dónde? Chapín De Guatemala ¿Eh? Chapín Lo pegué Lo pegué ¿Y por qué usted lo pegó? Ay, es que hoy mucho guatemala Ay, tengo amigos allá Qué divino Bienvenido Señor, usted también, Catina Bienvenida Dice, no, no soy Chapina Soy guatemalteca Ay, qué divino A este le derramaron la leche en la cabeza ¿Cómo estás? Ya, ya, por favor Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Se nota Su esposa Mi esposa ¿Qué tal, querida? Bien Bien ¿Qué tal? Feliz la señora Vea este otro que está acá Está pensando Y dice que ni se me acerque Que si ni se me acerque ¿Para qué vino solo? Ah, qué bonito Una familia muy unida Él aquí Ya se ve que se lleva muy bien Ya, ya, por favor No diga nada ¿Qué tal, señora? ¿Y por qué usted lo sienta tan lejos? Porque mi niño no miraba bien Él se hubiera ido más adelante Yo les dije Usted lléguese No le dé Ay, vea qué divino este otro Debe de ser familia lejana del pastor ¿Por qué lo dice? Por el corte de pelo Ya Ya vea ¿Cómo está, querido? ¿Cómo te llamas? Joel Joel, mucho gusto Me encanta ese corte de pelo Corte urbanístico ¿Cómo corte urbanístico? Dos entradas y una rotonda Ya, 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 por favor Hola, jovenazo Hola, joven Hola, nena Hola, señora Su marido no me diga Que es el que está atrás Sí ¿En serio? Otra familia unida Ya, por favor Pero el hombre no puede A nadie de reírse ya Así Ya, ya, por favor ¿De qué se ríe? Es que él se está riendo Bueno, sí Así es siempre Ya, ya Óigame Ya No se ría Ok Vámonos ¿De qué se ríe? No, ya, ya Nada, nada Óigame Siempre lo tratan así Y dice todo serio Sí Por favor Vamos Señora, no Tenga compasión de él Él es un buen hombre Si la próxima vez Ponen otra sillita a la paz Varón, que Dios te bendiga Me encanta Él tiene un sentido Del humor maravilloso Ay Usted no se ría Hola, querida Hola ¿Cómo estás? Doña Yaya Sí Vamos Ay, qué divino Este con pelo ácido Este tiene una cara ¿Cómo le va Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Ay, se nota Ya Hola pastora ¿Cómo estás? Ay, bien, querida Ya le extrañaba Ay, gracias Esta niña Le crecieron las orejas Le crecieron las orejas al revés No, ya, ya Por favor Me encanta Me encanta Ay, vea este Me encanta Con ese look Pelo mojado O así ese look O venía corriendo Hola, querida Ay, la hija del pastor ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Hola, chamacón ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? José Andrés José Andrés ¿Tu papá? Sí Tiene que interactuar más con su hijo Hable con él Le pregunte que si era su papá Y no lo reconoce ¿Cómo no lo va a reconocer? Su papá y el chamaco Hola, caballero ¿Cómo está? Este sí le sobra pelo Este se ve que tiene de verdad Y la esposa bien orgullosa Ay, sí, sí tiene ¿Cuánto cree que pague por esa peluca? Caballero, ¿cómo está? Bienvenido Este hombre sí lo hicieron con ganas De el tamaño que tienes Hola, flaco Ah, este no es flaco Este sí es un esqueleto gordo Hola, señor ¿Cómo estás hoy? It's good Nice meeting you Ay, habla español Dieron una pinta de gabacho Lo vi desde lejos Y dice Este es gringo Aquí agarro mi green card Ya, ya Ya, ya vamos a hacer una cosa Sí Usted lo que va a hacer Ahí me está filmando Foto pa' face Ya, ya, ya Ay, me encanta Esa suéter champion ¿Qué tienes? Ya, ya A mí me encanta la champion Ya La champion leagues Ya, ya, ya Es de fútbol, ¿verdad? Sí Ya, ya Sí Usted es un problema Ay, ¿por qué yo? Ya, ya Vea las vergüenzas Que me hace pasar No Vergüenza es venir Con una camisa Morada y tallada Ya, ya Ubíquese Usted está muy viejo Ya, ya Pero Se ve tan mal Sí Parece un tamal Mal amarrado Ya, ya, ya Desde lejos lo vi Dije Ay, embutido Ya, ya No quiero tener problemas Ay, qué divino Mira, allá viene Aquella mujer Qué elegante Parece la esposa del zorro Ya, ya Por favor No Ese sombrero Te quedó Ya, ya Por favor Ya, ya De verdad Que usted es un problema Yo lo veo muy elegante Sí, pero usted no tiene gusto Vea cómo se viste Ya, ya Hombres Parece que a usted lo visten Y le tiran la ropa con flecha Porque vea Ya O sea, usted se vistió a oscuras Agarró lo primero que tenía Y se lo puso Ya, no Ya, ya Lo que va Nada Vea mi amiga elegante Sofisticada Delicada ¿Verdad, pastor? ¿Sabe qué es lo que no me gusta del pastor? ¿Qué? Su buen gusto Ya, ya, ya Ya, ya Vamos a hacer una cosa Sí Usted lo que va a hacer Ajá Se va a despedir Ay, no Coco No, que estaba divirtiéndome Con el ciervo Vea Y el otro vuelve a ver el reloj Veintiún minutos ya Este año se termina Veinte Cincuenta y dos Ay, ya, ya Me recuerda el cambio de año Ay Cómo nos pegó esa pandemia Qué sustote ¿Usted se asustó? No Pero a todo el mundo lo asustó Sí El diablo hizo estragos con eso Sí No, y es muy triste porque igual mucha gente pasó tiempo muy duro Mucha gente sufrió Perdió seres queridos Sí Pero al final tú no te has puesto a pensar algo Que ya, ya Que tarde o temprano Todos vamos a morir Yo sé Que nadie muere antes Del día que Dios tiene marcado para tu vida Bueno, eso es cierto La pandemia ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? Que a muchos cristianos creen que a Dios se le fue de la mano la pandemia ¿Sabes cómo defino yo la pandemia? ¿Cómo la define, doña Yaya? El día en que Dios silenció su voz Y simplemente se sentó a ver ¿Cómo es eso? Sí Porque durante el proceso de la pandemia Muchos querían respuestas de Dios Y tal vez no las tuvieron Muchos pensaron a Dios se le fue de la mano la pandemia ¿A dónde está ese Dios que nos protegía? Porque hay tanta gente muriendo Sin entender que los que murieron Ese era su tiento de morir Yo lo defino como el tiento en que Dios simplemente se sentó Nos vio Y comenzó a ponernos a prueba Si todo lo que habíamos atendido en la iglesia Si toda la palabra que habíamos atendido Si toda la fe que tenían También en ese momento iba a funcionar en la vida de cada cristiano Muchos se fueron Como dice la palabra de Dios Estuvieron con nosotros Nunca fueron de nosotros Otros Por su poca fe Se quebrantaron y se fueron Pero lo más importante de todo eso Es que Dios lo permitió con un propósito De preparar nuestro corazón De tratarar nuestra fe Nadie, Coco, en la vida Obtiene un título si no pasa por un examen Y la pandemia creo yo que fue el examen de Dios A tantos años De ser alimentados en el Evangelio Muchos que hoy nos están viendo a través de redes sociales Todavía no se acercan a la iglesia Torniedo Pero claro Eso es lo que Dios Eso es lo que el enemigo quiere Que tú no te congregues Dice la palabra de Dios Que hermoso es Habitar los hermanos juntos en armonía Orando unos por otros El enemigo logró hacer lo que él quería Dispersar la iglesia Que estuvieran en su casa Porque es más fácil Para el enemigo destruirte Cuando te ha apartado del rebaño Que cuando estás en el rebaño Hoy yo simplemente quiero decirte algo No le creas al diablo No creas la mentira De lo que te han dicho Dios sigue siendo Dios Está sentado a la diestra del Padre Él es el único que da vida eterna Y que tiene control Sobre cada cosa Y que tiene autoridad Sobre la muerte Muchos de los cristianos No murieron Simplemente llegaron a su destino Al destino Que hoy nosotros sabemos Que llegaremos Por eso estamos aquí Entendiendo Que un día Estaremos en la presencia Del Padre Eterno Y que veremos a Jesucristo Cara a cara ¿Cuál es el miedo de morir? Miedo de morir Es cuando no tienes Seguridad de vida eterna Miedo de morir Es cuando no has conocido Al dador de la vida Porque en esta vida Hay muchos que caminan Pero ya están muertos O sea Yo estoy vieja Yo sé Que tengo más posibilidades De morir En cualquier momento Pero o sea Que es algo En medio de todo Lo equívoco Que yo he hecho En mi vida Sí Fui una mujer Promiscua Una mujer Que fui engañada Pero permití Que yo fuera engañada Todavía me acuerdo Cuando era jovencita Era hermosa Ay Tenía los hombres Detrás de mí Adelante En todo lado Ah Hasta que llegó Un idiotón Por no decir otra cosa Y ese hombre Me ofreció el cielo Y las estrellas Dejarme Me dice Te voy a dar Lo que nunca nadie Te ha dado Y de verdad Que me lo dio Porque me hizo La guida miseraglia Y me daba Unas palizas Pero sabes Escoger pareja Y tomar decisiones Sin tener a Cristo Sin tener a Dios De nuestro lado Es ridículo Es duro Muchas de las cosas Que hemos pasado Y que yo te hace No fueron culto de Dios Fueron culpadas De mis soberbias De mis decisiones Sin Él Tal vez estás Tazando tus momentos De dificultad Tal vez piensas Que todo acabó Que perdiste tu negocio Con la pandemia Que todo lo has perdido Quiero decirte que no Que Dios Lo que está haciendo Es como la maritosa Que tenete En un capullo Que eres un gusanito Tenete en un capullo Para convertirte En una mariposa Dios no te desecha Te transforma Tú mismo Muchas veces Te desechas A ti mismo Muchas veces Tú no crees Que Dios puede hacer Nada a través de ti Y eso es lo que El enemigo Ha querido hacer A través de esta pandemia No puedes hacer nada No tienes control De nada Y es cierto No tenemos control De nada Nada Ni de la muerte Ni de nada Lo único Que tienes control Es de tomar Decisiones correctas De tomar La decisión De entregar Tu vida A Cristo O caminar Por la vida Siendo un perdedor Más Cristo no es Una religión Porque Cristo No te lleva A preso Cristo no te dice Ni te obliga Él en amor Te llama Dice Con lazos De amor Nos trae Y Si llegas Al Señor Golteado Si llegas Al Señor Con una situación Difícil Dios no la puso Es un resultado De tus decisiones El único lugar Donde Es entendible Es cuando un niño Crece Nace No es culpa De él Tener un padre Alcohólico No es culpa De esa niña Tener un padre Abusivo Pero conforme Va creciendo Dios va buscando Y va dándole Conciencia De que él Es el único Que puede quitar El abuso De su corazón Y hacerte Libre Y si tú No lo tomas Ahora es Tu responsabilidad Porque Dios Te da la cura Para ser libre Para volar No busques Una religión La religión No sirve Para nada Basura Basura Es una religión Busca lo que Cristo vino A darnos Una relación Por eso Descendió Y se humilló A sí mismo Y se hizo Hombre Para que lo pudieras Tocar Para que en su momento Lo pudieras Ver Quiso tener Una relación Con nosotros Tan enseñarnos Que el amor Es tan grande Por eso Su talagra Dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su propio Hijo Unigenito Para que todo Aquel Que crea en él No se tierda Más tenga Vida eterna Hoy yo quiero Preguntarte Tú que nos estás Diendo a través De las redes Sociales Y estamos Hoy en esta Congregación Tan preciosa Tienes la seguridad De que si mueres Hoy vas a tener Vida eterna Tú que estás Aquí hoy Tienes la seguridad O has venido A la iglesia Porque te gusta El ambiente Porque te gusta Relacionarte Con la gente De aquí Porque te voy A decir una cosa Si tú buscas A Cristo Por la gente Nunca lo vas A encontrar Porque si tú Ves alrededor Tuyo Todos los que están A tu alrededor Te van a fallar Y tú les vas A fallar A todos Es que vivimos En el amor Imperfecto Vivimos en el amor Filial Vivimos En el amor Eros Que es el amor De las tarejas Del matrimonio El amor filial De los amigos Pero hasta que no Logremos conocer El amor Hágate de Dios Nuestra vida No va a ser Transfornada El amor Hágate de Dios El amor Que todo lo perdona El amor Que cubre Multitud de pecados El amor Que murió Por ti En la cruz del caldario El amor Que te levanta Que te restaura Que te perdona Y que te limpia La religión No sirve Prueba hoy Lo que Dios Tiene para ti Y tú verás La diferencia Ya, ya Yo jamás pensé Que tú pudieras Hablar tan profundo Sabes Los años Te van golpeando Hay una frase Que oí en internet Que me gustó mucho Uno se hace viejo De naciado Rápido Y sabio De naciado Tarde Me gustaría Tener 20 años Con lo que sea ahora Tomaría decisiones Diferentes Pero así es la vida Muchos de ustedes No han encontrado La salida Muchos de los que están aquí Tienen problemas graves En su matrimonio Muchos creen Que ya no aman A su pareja Déjame decirte Eso es una mentira Porque Dios Puede renacer Ese amor En tu corazón Puede cambiar Lo que no servía Por lo que sirve Dentro de ti Puede enseñarte A ver a tus hijos Diferente Abrazarlos A decirles Que los ama Demostrarles Que los amas Hoy el enemigo Está atracutado Por destruir La familia Destruyendo la familia Destruye el mundo Destruye el propósito De Dios Tú que estás aquí Eres el propósito De Dios No lo pierdas No lo pierdas Si logras ser sacerdote De tu hogar Has logrado El propósito Que Dios Tiene Para ti Y tú Y tú verás La mano De Dios En una puerta Sobre Natural ¿Tú quieres Lo está viendo A través de las redes Sociales? Señor Cada uno De nosotros Tenemos luchas Diferentes Hay momentos Señor En que nos Desanimamos Hay momentos Señor Que Que no te dejamos Actuar Y comenzamos A mover las cosas Por nosotros mismos Y lo echamos A perder todo Pero te pedimos Señor Que nos enseñes Que te presentes A la vida Señor De esos jóvenes De esos niños Que están siendo abusados Y que traigas libertad Sobre ellos De las familias Señor Que están siendo Destruidas Por el enemigo Y que traigas libertad Para la vida de ellos Que tú te muestres Señor Como ese Dios Que siempre ha sido Maravilloso Bondadoso Y real Hoy el mundo Quiere desvirtuarte Señor A través de las redes Sociales Que eres un Dios Anticuado Que eres El Dios Que no sirve O que no necesitas A Dios Señor Pero tú sigues Vigente Tú sigues siendo Dios Porque eres Dios Piense lo que Piense la gente Y lo que piensa La gente Nunca te va a quitar El valor De lo que tú eres Tú nos das Valor Señor A través del sacrificio De tu Hijo Jesucristo Amado Anula las palabras Señor De engaño En la mente Señor De la gente De los jóvenes De los niños Planta tu semilla Planta tu semilla De amor Señor Y de poder De vida eterna Te lo pedimos Señor En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Amado Gracias Gracias Señor Por esta hora Por este momento Gracias Señor Porque nos has regalado Momentos de risa De creatividad Porque como todo Padre amoroso Señor Tú quieres divertirte Con nosotros Quieres tener una relación Tú no quieres una relación De redes sociales Tú quieres una relación Directa Íntima Que puedas tocar Nuestro corazón Nuestras fibras Sanar nuestra alma Nuestro cuerpo Te damos gracias Señor Por ese amor Tan maravilloso Por ese amor Tan precioso Señor Te damos gracias Hoy y siempre En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Hoy yo quiero Preguntarte Tal vez Tienes mucho tiempo De venir A la iglesia Tal vez Tienes mucho tiempo De De estar en el evangelio Pero has perdido Tu primer amor Yo hablaba con el pastor Que uno se acostumbra Uno se acostumbra A la presencia de Dios Dios saca El pueblo de Israel De Egipto Que hubieras hecho Si tú ves Que tu ropa No se gasta Que hubieras hecho Si pudieras ver Que Que Caía maná Que había maná Para que pudiera Alimentarte En medio del desierto Donde no había nada Que hubieras hecho Si pudieras ver Que una nube Te seguía A donde tú Caminabas Para que el sol No hiciera daño Sobre ti Me imagino Que al principio La gente estaba Emocionada La gente La gente Adoraba al Señor Pero conforme Pasa el tiempo Se fueron acostumbrando Al maná A la nube A lo que Dios Les daba Para mantenerlos Para alcanzar La tierra prometida Pero se acostumbraron Y nunca llegaron A la tierra prometida No podemos Acostumbrarnos A la presencia De Dios Y verla después Como algo normal Cuando tú vienes A la congregación El tiempo de adoración Es el más importante Porque la adoración Es lo único Que tú le das a Dios Porque el mensaje Dios lo da Para ti Para que tú Te alimentes Pero cuando tú vienes Cuando tú adoras Al Señor Es la forma De darle gracias De derramar Tu corazón Delante de Él Y nunca debes De acostumbrarte A eso Hay mucha gente Que dice Hoy no sentí La presencia De Dios Es que tú No estás aquí Para sentir nada Tú estás aquí Para dar todo El problema No es de la música El problema No es de los Que están adorando El problema Es que es lo que Hay en tu corazón Que has dejado De sentir la presencia De Dios Y nos acostumbramos Y después Dios Comienza a hacer cosas Y no nos impacta Porque llega un momento Que tal vez pensamos Que es la obligación De Dios Es normal Es así Eso lo va a hacer Y en nuestro corazón Comienza a ver Una semilla De no agradecimiento No hay nada Que mueva más La mano de Dios Que el corazón Son agradecido Porque cuando tú Eres agradecido Demuestras humildad En tu corazón Porque el agradecimiento Cuando tú agradeces Reconoces Que no eras merecedor De lo que estás recibiendo El Señor El Señor cura A nueve leprosos Y le dice Váyase Nueve Diez Eran diez Leprosos Pastor Diez Nueve Diez Y le dice Váyase Váyase Al pueblo Que sigue Ellos salen Y en el camino Comienzan a ser Sanados De la lepra Y cuando se ven Sanos de la lepra Uno de ellos Se devuelve Podemos decir Que desobediente Se devolvió Dios le dijo Que no Que se fuera Y lo primero Que el Señor Notó Fue ¿Acaso no fueron Diez Los que yo sané? ¿Eres tú Uno De esos nueve Que se quedó Atrás O quieres ser Ese uno Que se devolvió A darle gracias A Dios Porque si tú Analizas tu vida Tienes más De lo que tú mereces Pasaste una pandemia Y estás aquí Tienes techo Sobre tu cabeza Tienes alimento Tienes salud Para seguir adelante Y si tú No estás agradecido Y has visto La mano de Dios Ahí Nunca vas a poder Ver nada más Por lo tanto Vas a cortar La bendición Que Dios tiene Para tu vida El corazón Malagradecido Lo recibe mucho Hoy yo quiero Preguntarte ¿Cuántos de ustedes Hoy Quieren decirle Señor Yo Necesito Volver a ese Primer amor Necesitamos Hoy más que nunca Más que una moda Dentro del mundo Cristiano Entender Que debemos De volver a la Cruz del Calvario Que ese es el lugar Donde nos hemos Alejado Y hemos dejado De agradecerle A Dios Y hemos vivido Por lo que nosotros Creemos Que somos Merecedores Dame el tema De la cruz Si tú Hoy Crees Que necesitas Volver a ese Primer amor Y decirle Señor Enciende Nuevamente Esa llama En mi Yo quiero Esa llama Devolver